Se había dormido y el Aliso me hizo que le diera un yogur en la boca. Me decía que le diera yogur en la boca y luego me decía a que le hiciera como avioncito. Y ya le hacía yo como avioncito a las 5 de la mañana. De la Walmart, yo hice con lo que teníamos que hacer de registrarnos. Y así tenemos nuestras pulseritas. Vinimos a comprar hielo. Nuestra primera comida en Coachella. Una pizza, ¿cómo dijiste que sea? ¿Spicy pie? Michelle, me dijiste una cerveza y ya dijiste. ¡Buenos días, solecitos! Son las... No, ¿qué dices hoy? Hoy es jueves... ¿Jueves qué? No sé. 13. Jueves 13 de... ¿De marzo? Sí. Jueves 13 de marzo. Y... Estamos haciendo fila para cruzar Estados Unidos. El día de ayer no les grabé, pero ayer pues literal nomás nos dedicamos a hacer maletas y todo eso. Y a venirnos a México para dejar a los chamacos. Porque ya sí llegó el día de irnos a Coachella. Entonces vinimos a dejar a los chamacos. Y ya se quedaron ellos ahí. Con mis papás. Y ya nosotros pues estamos haciendo aquí fila. Que desde cuando hoy hubiéramos cruzado. Porque literal no había fila. Pero... Pues tienes que tomar la decisión para qué fila te vas. Si para el izquierdo o para la derecha. Pero pues no tienes mucho tiempo para decidirte. Entonces decidimos irnos por la izquierda. Y para nuestra sorpresa, el migro es el migro. Y la migra se fue. Y tardó un chorro en regresar. Y todos los carros acá pase y pase y pase. Y nosotros de aquí estancados. Y todavía vienen dos motos. A pasar. A lo mejor nos va a dar chance, ¿no? Como que para no verse tan ganda. Yo pienso, no sé. ¿Sí? No sé. ¿Va a meter? Ah. Que uno y uno, ¿no? Ah. Y... ¿Cómo, cómo? ¿Me estás alejando? ¿Es uno y uno? Sí, uno y uno. O sea, por también tienen sus reglas. Ah, bueno. Entonces. Aquí, amigos. Pasamos por tacos. De... De guisado. Hace muchísimo que no comemos tacos de guisado. Algo rápido porque sí le ha grabado aquí. Sí. Ah, bueno, ahorita hablamos. Pues ya cruzamos. Así se mira cuando vas cruzando. Allá es cuando te pasa la segunda revisión que te pasa en el carro por... Por rayos X. Por allá. Pero... ¿Una vez te ha pasado, no? ¿Embarazada? No. En estos no. No te pueden pasar, que yo sepa. Sí. No sé. Pero tenemos que ir a un lugar a limpiar el vidrio porque siempre que venimos para Mexicali se nos llena de moscos. Machín. Y lo aparte como que tenemos que buscar un líquido especial o algo porque no se quita como cualquier cosa. O sea, siempre quedan como residuos. Ya venimos cruzando. Bueno, ya cruzamos, pero pues ya... Por aquí... Por aquí... Por aquí está un caminito por si te quieres regresar... Por si te quieres regresar a México. Allá la gente está... Está saliendo... Digo... Sí, pues saliendo de... Entrando a México. Entrando a México. Saliendo de Estados Unidos. Y por aquí la gente se viene caminando. Mira como queda muchacha. Te irás caminando por toda esta banqueta hasta llegar allá. Y la neta, pues sí está pesadillo porque sí está largo el tirón. Y pues nomás te pueden recoger hasta allá. Hasta allá. Y pues el calorón. Los puros de Mexicali, ¿te imaginas? Sí, los calorones y así. Pues ahí está la hueta donde puedes comprar como alcohol, perfumes y esto sin pagar... Sin pagar impuestos. Pero pues no puedes como que meterte más a Estados Unidos. Tienes que salirte. Y mi sí es cierto. Ahí están las botellas. O sea, perfumes y alcohol sin taxes. Y... Pues así. Entrando. Ah, pues ya. Ya vamos un poco para allá. Para Coachella. Comenzamos a poner la dirección. Sí, pero ahí está. Ahí está. ¿Qué onda? Esta persona así que... Acá, ¿qué pasó? Está metida. ¿Quién sabe? Está súper atravesada. ¿Quién sabe cómo son los trailers? Pobrecita. Tipo Michelle. Sí, qué miedo. Dice, la abrió la puerta. Ah, bueno. Mira. Están las salidas de las... Y... Y ya pues ahí estuvimos en la casa. Estuvimos haciendo... Unos exámenes. Bueno, el Alex más que nada. Orientación. Ajá. Orientación. Pues cosas que tienes que saber para... Para estar ahí. O sea, ya pongo los lentes porque ahorita me miro y no creo. Y... Y ya era súper tarde. O sea, nos dio a las 5 de la mañana. Pero pues ya... Al último el Alex hizo... Ay, me voy a hacer súper chido. El Alex hizo esto. Como que andaba bien chip y... Y me decía... Y ya me empezó a decir como que me saconé en la costa. El Alex ya se había dormido. Y el Alex me hizo que le diera un yogur en la boca. Me decía que le diera yogur en la boca. Y luego me decía... Hasta que le hiciera como avioncito. Y ya le decía yo como avioncito a las 5 de la mañana. Ajá. Creo que tengo que mojar esta cosa porque... Se está... Seca. Sí, como que la tierra recta y así. Y ya no pega tanto. Entonces... Pues ya el último día me iba a dormir porque la gente estaba bien cansada. Y según nos íbamos a ir hoy temprano. Pero ay no. O sea... Ni... No había ni necesidad. Y aparte ya... De que nos dormimos súper tarde. Y así. Pero pues ya vamos. Ya son las 2 y media. Y... Ya es tarde. Nos levantamos como a las 11. Como a las 10 y media, ¿no? A las 10 y media. Sí, pero yo... O sea, yo me estuve levantando y levantando. Cuando Cristian escucha eso, nos levantamos a las 8 de la mañana. No, o sea, pues si no... Pues nos levantamos más tarde porque pues imagínense. O sea, nos dormimos como a las 5. Y luego yo me estuve levantando y levantando porque... Dormimos en la sala. En la sala de atrás. Y dormimos en un colchón inflable. Y... Porque está bien fresco ahí atrás. Sí, porque... O sea, en la... La voy a agarrar porque esa chingadera se está despegando. Se meto. Sí, porque en toda... En la casa... En la casa de mis papás hay... Hay refrigeración central. Así se le llama. Refrigeración central. Pues que es la refrigeración que... Que agarra, pues que... Que fría toda la casa, pues. Pero... También pusieron mini split en cada cuarto. Porque como ya nomás está mi... Ya nomás, pues como quien dice ahí, nomás vive mi... Ay, la neta se va a escuchar bien gacho. Por el aire ya... Llegó... Hoy llegó el micrófono y pues no estoy allá para ponérselo a la cámara. Es por todo el aire. Y... Entonces... Ah, bueno. Entonces cada... Como ya nomás está mi mamá y ahí está mi hermana. Pues mi hermana se la pasa en su cuarto. Y pues mi mamá en la sala de atrás o así. Entonces no había necesidad de tener la refrigeración prendida en toda la casa. Entonces pusieron mini split. Mi hermana tiene en su cuarto mini split y mi mamá tiene en su cuarto mini split. Y en la sala de atrás también hay una mini split. Entonces el único cuarto donde no hay un mini split es en mi cuarto. Y... Pues como nadie vive ahí, ¿no? Sí, pues porque pues nadie... Nadie... Nadie está en ese cuarto más cuando vamos nosotros. Pero cuando ya vamos nosotros, que somos muchas personas, pues prenden la... La refrigeración central, pues la que es para toda la casa. Entonces como el calor se vino de una, ni siquiera nos avisaron porque de la noche todavía está fresco. Pero no lo suficiente para... Como para dormir ahí en el cuarto. Aún poco la ventana abierta si la hubiéramos hecho. ¿Me la tenue? Sí, sí, sí. ¿Lo vienes tú? ¿La guardaste? Aquí está. Y... ¿Tu residencia? También la guardé. Y ya... Entonces dije, no, pues dormimos. Mi mamá me dijo, no, pues duérmeme en mi cuarto. Y le digo, no, pues mejor ahí. Y ya era noche y ya me... Ahí estaba la televisión en la sala. Yo me iba a bañar y pues ya se iban a acostar y así. Entonces, pues era más cómodo para nosotros quedarnos ahí atrás. Y le dije, no, pues nos quedamos ahí con un colchón inflable. Pero el colchón inflable se desinfla. O sea, ya se está desinflando porque de hecho ese colchón inflable es el que usan los papás del Alex cuando van. Pero ya se está desinflando. Ya, y... Pues lo compraron hace, ¿qué? Hace como cuatro años. No, ya menos. Alexia tenía un año. Tan chiquito la de eso. Sí. Bueno, como tres años. Creo que ese es el segundo. Ah, no, es que ellos usaban uno que nosotros teníamos ahí en la casa y pues ya las dio, ¿no? Entonces, mi señor compró otro para que ya estuviera ahí para cuando fueran, ¿no? Pero ya también ya se está desinflando. Entonces yo me estuve levantando y levantando e inflarlo. Me he inflado, me he inflado y he inflarlo. Un chorro a veces me levanté. Y luego, no sé qué horas eran de la mañana cuando la perra estaba así y quería salir al baño. Y no me dejaba y no me dejaba. Y ya se me hacía que me brincaba encima para que la sacaran. O sea, ¿no las luchabas tú a la lujita? Free, free, ir al baño. Y ya pues me levanté toda modorra y ya la saqué. Y ya me volví a acostar. Y ya hacía el rato, pues ya me levanté y dije, me voy a ir a hacer el cabello. Aunque piense de qué sirve. Porque como que siento que ya se me están medio cayendo. Y ya no sé cómo va a estar el rollo de la electricidad. Me imagino que va a haber en el baño o algo por el estilo, ¿no? Que son trailers, creo. Algo así escuché de que si eres mujer, planea para no peinarte o... Bueno, pues a ver cuánto mejor está Greña. Y entonces pues yo me lavé el cabello en la madrugada. Era como a las 3 de la mañana cuando me metí a bañar. Y pues traigo el cabello recién lavadito. Y pues me va a aguantar ya para el domingo que nos regresemos. Y de todas maneras traigo ahí un dry shampoo. Por si lo llego a sentir como seco o algo. Porque la verdad yo no quiero andarme lavando el cabello ya. Y... ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Ya casi no me han tocado. ¿Cuándo fue que te lo pasabas dormido y lo hice a propósito? Pobre los llamatos de ese... Bueno, entonces pues ya no voy a platicar tanto aquí en el carro. Porque ya me di cuenta que en el vlog pasado se escucha bien feo por el aire y así. Pero a lo mejor lo tenía enfrente, pero pues de todas maneras. Le compré ya micrófono, pero nomás me llevó una piecita ayer. Y pues no me la traje porque pues no me llevó en sí el micrófono. Y ya hace rato me mandó una notificación de Amazon que ya llegó a la casa el micrófono. Pero pues no lo voy a poder usar porque pues no lo tengo aquí. Ya para el próximo fin de semana. Y pues así. Entonces ya vamos rumbo a Coachella. Pues ya estamos aquí. De hecho vamos saliendo de la Walmart y hicimos lo que teníamos que hacer de... Como de registrarnos y así. Tenemos nuestras pulseritas. Vinimos a comprar hielo. Y unas cositas. Pues mi cuñado nos dijo que necesitábamos como unas bandanas o así. Y hicimos porque la tierra te cara, no chino. Sí, ahorita como ven está haciendo mucho aire y se miran. Si se alcanzan a ver bien las montañas y eso de toda la arena que está de la tierra y todo. Entonces yo agarré esta, esta rosita. A ver, para cubrirme si lo necesito. Pues estamos echando el lleno. Voy a dejar una bolsa más o menos. O sea, la bolsa para café. Ah, sí, para el café. Entonces como pues no tenemos para café. Caliente y eso compramos café frío. Ya habíamos, ya traíamos una. Pero dijimos mejor hay que comprar otra para... Por si lo necesitamos. No lo acabamos. Porque al parecer sí vamos a trabajar muchas horas. Ya miramos nuestro... Horario. Pues sí está, es literal. Mucho tiempo. Ay, ay. Me estoy agarrando. Ya entramos papitas. Agarramos salsas. Agarré... Compramos estas de plástico porque no dejan de entrar de fierro. Entonces entramos estos de plástico. No sé, no nos fijamos si nuestra casa de campamento está ahí en su vida. Pero compramos por si las muestras. Porque ya una vez entrando ya para no salir. Porque dicen que es como mucho show. Entonces ahí tenemos aguas, vasos. Papel de baño por si no hay. Y papeles para armar nuestro campamento. La... ¿Cómo se llama? A ver si se puede ir por el viento. Sí. Nos trajimos el... El vagón de los niños para acarrear las cosas. Para andar batallando. Lo bueno que también está la sombra. ¡Ah! La sombra esta trae... Ay. Trae llantitas. Ay, tengo mucho frío. Está haciendo frío. ¿No tenemos aguas para se echar ahí? Ahorita para ver café. Ah, ahí está la llamada. ¿Qué hay o no hay? Sí. ¿Riety pack? ¿Eso cuánto? Sí, la de... ¿Como toronjas? La que dice toronja. ¿Qué dicen? ¿Cangerine, no? ¿O qué dice? ¿El ruby grapefruit? Ándale, el ruby grapefruit. ¿Qué dice? Creo que sí. Sí, sí, ándale ese. Sí, ese es el que me gustaría que me asegurara de que... Ay, tengo frío. Déjame. Agarramos esta salsa porque no había valentina y nos dejan entrar cosas de vidrio. Vean. Ahí está acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te da cuenta de grabar ahorita? ¿Qué es? A ver si cuando uno es vloguero en cualquier... No, porque para poder apagarla. Hoy está arribó a partir de ahí, ahorita regresamos. Ni siquiera ahí te dejamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a mi la alergia nuestra primer comida en cochella una pizza como dice que dice? spicy pie? o como se llama Cristian? spicy pie eh Cristian se llama spicy pie no? spicy pie con una white glove yo pienso que esta música no va a tener copyright no te sientes mal no? si no 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 Quiero sacar comida también. Ah, de mi comida. Yo pedí orange chicken y el Ares pidió algo de spicy, no sé qué. Se llama seijuan chicken. De allá, de un pastecito. Que son como el arroz blanco. Y sí, está bueno. No lo he podido probar porque no termina de tomarle fotos. Pero está rico. Ya estamos en nuestro primer descanso del día 1. Encontramos. Esta sección venctora. El retro de la resta de barbecue. El pie frenchástica. Olé. El Golf de la Estadilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Va a agarrar fuerza Va a respirar Y hace poco Pues ya regresamos De ver la movie Ahí está, mi hermana estudiando Les quería enseñar que Ya le acomodé el peluche Acá arriba, se me hace un poco Grande la neta, creo que He mirado otros que no están tan grandes Pero pues este es así, y este me gustó porque es de la marca Del aro que tengo Entonces, y esta cosita También es de la marca Aro Y pues se lo puse así El peluche antes estaba como hacia enfrente así Pero se miraba El peluche, ¿no? En la esquinita Pero ya se lo acomodé para acá arriba Y dice mi hermana que ya miraba que así, si lo usa Entonces así lo voy a empezar a usar Entonces le voy a dejar este peluche Porque pues como otra vez no vamos a ir a cochele Pues por el aire y todo de eso Por eso tampoco no quise grabar mucho Porque dije, ni se va a estar escuchando Bien, hay las tijeras de este niño Ah, y por eso Pero pienso que así como de días normal Bueno, no sé, la neta voy a investigar No sé mucho yo de estas cosas Sí sale Sí sale Le veo que estás maquillada No, pero maquillada Y pues así las cosas Así que vamos a ver cómo se escucha Cómo se Cómo Cómo Qué show Ya es bien tarde ¿Qué hora son? Ay, es doce Son las doce y mañana nos tenemos que ir medio temprano Pero creo que no tan temprano Porque mi cuñado Creo que sí se va a ir temprano Entonces Me va a apartar los lugares del campamento Para que nos toque buen lugar Y Y pues así Me traje las cosas que me iba a poner Pero todavía no sé muy bien mis outfits Entonces también quiero a ver mi hermana que tiene Que puedo ponerme así Entonces voy a despedir este vlog Y nos vemos en el vlog de mañana Y les mandamos mucho Pérense, pérense, pérense Suscríbanse al canal Ya quiero llegar a los mil Y denle like Comente Y nos vemos en un próximo vlog Y les mandamos muchos besos Abachos